El Parque del Arte de Puebla ya tiene nuevo rostro. Después de 10 años que este espacio público no contaba con mantenimiento, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, encabezó la inauguración de la rehabilitación de dicho espacio, beneficiando tanto a familias como deportistas poblanos. Hace casi cinco meses cuando inició el rescate y rehabilitación de este y otros parques emblemáticos, lucimos en pensando en darles a las y a los poblanos mejores espacios públicos para el deporte y la recreación, en donde nos podemos alimentar de distintas formas, donde podemos darle gracias a Dios y a la vida por podernos encontrar aquí en familia, donde le damos gracias a nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio y nos retroalimentamos todos nosotros. Un parque hermoso de 13.2 hectáreas, que tiene diferentes actividades deportivas, pero que por más de 10 años no se le dio una intervención mayor. Lo que hicimos fue un mantenimiento correctivo, un mantenimiento mayor. Desde la rehabilitación de la cancha de fútbol, la pista de tartán, los juegos infantiles, así como las instalaciones de alumbrado público, es lo que los jóvenes, familias y atletas podrán disfrutar en su estadía por el parque. Estas instalaciones son espectaculares. Antes yo pasaba corriendo por acá y ni me acuerdo lo que había. Y ahora al ver este lugar, yo no sé cuánto tiempo se demoraron, pero me sorprendió. Soy de Chile y encuentro que ustedes están teniendo instalaciones a nivel europeo, pero claro, esto solo sirve si es que la gente lo utiliza. Este sitio es sumamente importante para muchas personas, ya que lo aprovechan fines de semana, todos los días, para venir a hacer cualquier actividad, ya sea física o recreativa. Por su parte, el director ejecutivo del Organismo Público Descentralizado, Convenciones y Parques, Rafael Pérez Chilot, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer uso responsable de estos espacios públicos. Este parque es un verdadero tesoro natural para todos. Debemos refrendar nuestro compromiso para mantenerlo en las condiciones que nos será entregado. Nuestra responsabilidad social nos obliga a preservarlo y a hacer un uso responsable de este espacio. El gobierno de Puebla realiza este tipo de intervenciones para fomentar la convivencia familiar y el deporte. Finalmente, el mandatario estatal Salomón Céspedes puntualizó que continuará de manera permanente el mantenimiento de estos lugares. Con imágenes de Roberto Valdés, Jennifer Vélez, Noti13.